Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Mantengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Y sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno más lejos de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Como, 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 baby Y te digo con ese humo Que tengo la camisa negra y me va a correr el difunto